Una campaña presidencial cada día viene con su cuota de promesas. Este miércoles fue sobre la agricultura. La Francia actual, que anteriormente fue una nación líder en el sector, ya no es un lugar en el que prosperen los agricultores. Fabien Roussel quiere cambiar todo eso y asegurarse de que el país tenga al menos medio millón de agricultores. Creo que es lo mínimo que podemos hacer para responder al desafío alimentario y al desafío agroecológico. Esto implica incluir entre 20.000 y 25.000 agricultores al año, lo que supone un esfuerzo gigantesco cuando hoy solo estamos incluyendo la mitad. Los candidatos de la derecha extrema prometieron luchar por la seguridad de los agricultores, cueste lo que cueste. La mayoría del campo es hoy víctima de una delincuencia inaceptable, que es la delincuencia itinerante a menudo de origen extranjero. Tenemos que dejar de firmar acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Es una competencia desleal con la que es imposible convivir. El expastor Jean LaSalle se vinculó una vez más con el público y sus luchas. Los agricultores no son el enemigo y no son los que contaminan, no son los que están calentando el planeta y al menos no mienten como nosotros los políticos. Los mismos candidatos ya habían expuesto su caso ante el lobby de cazadores. El presidente Macron estaba demasiado ocupado, pero al final consiguió su apoyo. Los candidatos que critican a los lobbies criticaron el movimiento. El señor Eshrine tiene derecho a opinar. Ha sido un invitado constante en el Palacio Presidencial durante años. Es chocante ver cómo los lobbies se vuelven tan influyentes bajo el mandato de Emmanuel Macron.